El cuy, que está la preparación, es este, lo hacemos con cochar, lo adresamos con pimienta con hinos, ajos, huevos. Hacemos reposar dentro de 20 minutos y apanamos con papa maría o papa blanca, de ahí lo freímos. Y ahora tenemos el segundo plato que es el ceviche. El ceviche se prepara, picamos el cuy en cuadraditos y hacemos remojar por dos horas con limón. De ahí recién hacemos el adreso, que avanza de guión, este, guión, pimienta con hinos, ajos, limón, culantro. Y, este, decoramos con papa, camote, lechuga. También tenemos el chicano, que hacemos, este, pide el cuy. También tenemos, este, el jugo de tumbo. El jugo de tumbo se prepara, este, le hacemos servir el agua, licuamos el tumbo y enlizamos con miel de abeja, ya que a los niños no le podemos dar azúcar. Con miel de abeja nada más, enlizamos. Sí, a todos, gracias. Buenos días con todos. Yo soy el representante de la organización de Baja y el picante de cuy. Los ingredientes son cuy, maní, ají, panca, limita, comino, hongos y la oreja, aconjolí, cebolla y papa. En el adentro pedimos la cebolla, luego el ají panca, el hongos y la oreja y la aconjolí. Debo le preír el cuy una vez, que está frito, que sale el maní molido para que quiegas al cocer el maní. Los ingredientes están hechos a base del caldo de cuy, le echamos, hacemos quemar el azúcar, le echamos el colapí, esperamos unos minutos hasta que se fríe y tenga la concentrura gelatinosa. Las vamos a servir en una, después de que estendido el caldo de cuy, le echamos el azúcar. Muy buenos días, señor alcalde, cuidados. Quiero les comenté sobre la puré de agua y el pescado. Como todos sabemos, en nuestra localidad, a los niños mayormente les da la niña. ¿Cómo podemos dar una buena nutrición para un niño de 3, 4 años que a veces no le tolera la papa o la leche? Y a veces no quiere tomar sangrecita, no quiere tomar muchas cosas. No llegar a un niño a esa edad es un poco complicado. Y nosotros las mamitas no somos ingenieros de habas. Ya que la hace un alto percentaje de hierro, que es 1.2 gramos de hierro, proteínas, 4.6 de proteínas. Y le ayuda bastante a un niño que está con anemia y le ayuda bastante a su crecimiento. ¿Cómo lo elaboramos? Es fácil. Una cucharada de ajos. En vez de mantequilla le echamos aceite. Un puñado, un cuarto de habas. Una taza de agua. Una cucharada de gromate para pintar y darle color, para que el niño tenga una degustación para que quiera comer ese plato, para que se anima a comer ese plato. Y como todos sabemos, todo, 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 domina y toda comida tiene que tener este cereal. ¿Y a qué hora de hacer cereales? Sería el arroz, sal, pimiento y comida también para que coma, ¿no? Y el pescado, el pescado es un nutriente muy fundamental en un plato, ya que cualquier carne roja también lo es. Porque el pescado tiene hierro y ayuda bastante con vitamina A y B. Y el agua también tiene mucha proteína, ya que el agua ayuda a las personas que tienen anemia y hipotromia. Y ayuda bastante a las embarazadas adolescentes, a los niños con baja hemoglobina y a los atletistas, a veces que solo toman mucho agua. Y eso les ayuda bastante para una embarazada adolescente, para un atletista, o si no para un niño que sufre de anemia y papas o de la discusión. Y ayuda bastante, por eso nosotros hemos creado el puré de aguas con pescado. Ese es el plato de cuatro añitos, uno de los platos que me tocó exponer a mí. Ahora le doy paso a mis compañeros. Muy buenos días a todos los presentes, señor alcalde, jurado. Bueno, generalmente representando a la institución educativa de PASMA, tenemos por último el plato que es el ají de pollo coquín. Como bien sabemos, a veces nuestros pequeños no quieren comer a veces el ají de pollo, ni bien estar así entera, ¿no? Lo que hemos preparado aquí para hacer el ají de pollo, hemos necesitado una pechuga de pollo. Hemos necesitado aceitunas, huevo, el arroz, que es un complemento, como lo acaba de recalcar la madre de familia, es un cereal que puede acompañar a cualquier plato, ¿no? Bueno, lo que hemos preparado básicamente para hacer hervir el pollo, la pechuga de pollo, lo hemos complementado con apio, zanahoria. Lo hemos hecho hervir y el caldo que ha quedado lo hemos licuado la quina, para que pueda hacerse como un poco de puré. Entonces, de ahí hemos pasado a sacochar, que viene a ser ya para poder decorar nuestro plato, que viene a ser el huevo y la papa. También que está la lechuga y las aceitunas, ¿no? Y por último que viene a ser el perejil. Y como bien sabemos que estamos hablando acerca de los alimentos, por cada 100 gramos de quinoa, lo que aporta para un niño cuando consume, como bien lo recalcamos aquí en el papel orafón, contiene 370 calorías, que nos brinda al cuerpo. Contiene también 14 gramos de proteínas, 64 gramos de carbohidratos, 6 gramos de lípidos y 7 gramos de fibra, que hoy en día sabemos que nuestros pequeños necesitan bastante esos suplementos, ¿verdad? Y en caso del huevo que hemos recalcado el valor nutricional, una unidad de huevo que consume un niño aporta 6 gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales. Como que también sabemos, también contiene acerca de las vitaminas la A, la C, la E, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias. Nosotros hemos representado a la Institución Educativa San Antonio de Padua. Bueno, vamos a pasar a degustar los platos que hemos presentado y eso sería todo. Muchas gracias.